¡Suscríbete al canal! Antes una run en el que Pues eso, me la terminé pasando O sea, me pasé la run De hecho, maté al último boss Conseguí un NPC nuevo Nuevas, nuevos ítems y demás Pero se grabó mal Porque ya sabes que tengo el problema de Revita De que el ratón O sea, el ratón del juego siempre se me sale de la pantalla ¿Vale? Siempre Porque el juego de por sí no tiene pantalla completa Tiene pantalla sin bordes, entonces Cuando hago así hacia la derecha ¿Veis el ratón pegado aquí? Pero el ratón ya está en la otra pantalla ¿Vale? Siempre, siempre Entonces, hay veces que estoy jugando, cambio de escena En el OBS sin querer y se queda en negro Y yo sigo jugando y no me entero Entonces me pasó eso en la run anterior Estaba jugando, llegué al final y decía, qué guapo tal Miro y está la pantalla en negro Resulta que había cambiado de escena sin querer Hacía como 20 minutos Nada, F Pero bueno Voy a hacer una run nueva Bueno, el NPC nuevo A ver si está Para que lo veáis Es como una vendedora ambulante Vale, es esta chica, ¿vale? Bueno, chica, pingüino, lo que sea esta mierda Es una vendedora ambulante que vende planos Y los planos se los da a la chiquilla esta De aquí arriba Para meter cosas nuevas En el escenario, ¿vale? Tanto en esta zona central Como en los propios niveles Y bueno, me pasé el fragmento 1 Que te reducía la vida en 1 Y ahora tengo el fragmento 2 Bueno, fragmentos 2 Salas con oleadas Cantidad de salas Que pueden tener múltiples oleadas de enemigos Cantidad 0 a 2, ¿vale? Estos son como las... ¿Cómo decirlo? En el Slay de Spire ¿Cómo se llamaba eso, tío? Cuando terminabas y volvías a empezar Con una semilla diferente O con una mejora distinta No me acuerdo cómo se llamaba ya eso, tío ¿Y las alas estas? Se puede huir el zumbido de las abejas Ah, esto es un objeto legendario Que me he comprado, ¿vale? Ahora os lo digo ¡Puedo volar! Otro que me ha capacidad de volar ¿Está corrompido? Corrompido 1 ¿Cómo corrompido 1? Ah, que es del set de corrompido Hostia, la capacidad de volar Esto está un poco cheto, ¿no? ¡Secreto descubierto! ¿Sale secreta? No Secreto descubierto Ah, bueno Voy con la escopeta Por cierto Ah, oleadas Este es el nivel de oleadas, ¿no? Vale ¿Secreto? No Vamos a romper aquí Que esto me da ¿Qué me ofreces? Otorga 3 llaves A familiar que dispara Balas a los enemigos Las balas pueden envenenar Pues... No me llevo nada ¿Y ese cuervo? Ah, eso es el subido de las abejas La abeja taladradora, esa Mmm... Me puedo llevar un hito en gratis aquí Venga, va ¿Qué es esto? Mierda, está maldito Los jefes comienzan con menos salud Venga, va Quiero hacer algo muy malo Los enemigos pueden causar 50% más de daño Supongo que no es lo peor que me puede pasar, ¿no? Ah, bueno Me pasé el juego En la run anterior Porque conseguí bastantes legendarios Que eran muy tochos Conseguí una armadura dorada Que reducía todo el daño a la mitad Brutal O sea, y llegué al boss final Con 10... Con no sé 12 corazones, creo Y con la reducción de daño O sea, brutal, tío De verdad Fue un capitulazo, tío Que no pude grabar Qué rabia me dio, eh Uh, sala de desafío era, ¿no? Esto ¿Eres lo suficientemente valiente Como para aceptar el desafío de las torres? Por supuesto, tío Que además esto aumenta el combo Y es worth it de cojones Daño ¿Qué me ha dado? Vale 5% de daño Y un escudito Nice Por cierto Cuando tienes más vida De la que puedes tener O sea, cuando creas Vida Por encima Desde el tope Creas un corazón nuevo, eh Y eso es un poquito también Una mecánica Que hay que pulir bastante No pulir Centrarse en ella, ¿vale? A la hora de jugar este videojuego ¿Ves? Por ahora Por ejemplo, ahora Hago así Y tienes que estar creando Siempre corazones, ¿vale? Siempre, siempre, siempre Mantener el combo Y crear corazones Es sumamente importante, tío ¿Daño? Ah, una llave Eh, había un cristal ahí Escudo Pues mira, hay que generar un objeto Cada pocas alas Me lo va a llevar, eh Genera un objeto ¿Qué clase de objeto te puede generar? ¿Te puede dar daño? Ah, enemigos corruptos Es verdad Estamos malditos Este es el boss Esto era el árbol ¿El árbol qué era, tío? ¿La sala de árbol? Ah, das uno de corazón En cambio de un ítem Anillo celestial Las armas celestiales Se cargan más rápido Familiar que genera una llave Cada pocas alas No me interesa nada Tampoco me va a llevar eso Vale, a ver si puedo matar a negación Sin que me toque ¿Ves que siempre me hace daño el cabrón? Siempre, tío No sé cómo lo hago Pero soy incapaz de matar a negación Sin recibir daño, tío Sin haber venido aغar Yo sí, me voy a jugar Sí, me voy a atacar A ver si te hace daño el cabrón Sorry, a aparecer Soy totalmente incapaz de matarles y recibir daño, tío. Siempre me pega en algún momento. Vale, más daño. Abejas. No sé qué será lo de las abejas, eh. Tendré que buscarlo en la wiki. Tendré que buscar en la wiki lo de las abejas. Tiene que significar algo, eh. Aquí podría librarme de algún ítem. Bugueado. Ah, vale. No voy a mejorar nada. Bueno, espérate. Quiero ver las mejoras que ofrece. Esto no puedo mejorarlo, las alas, evidentemente. La mandrágora sí, 5% menos. Y aquí, cada 6 alas, me da un ítem. Vale, vámonos. Cuando mate negación por primera vez, sin que me toque, podré... Eh, ¿dónde estaba la tipa? O ya lo hice, esto. Dios, me quedé pillado, tío. Me quedé pilladísimo en esta esquinita. Lo de volar no me convence del todo, eh. Me gusta más dodgear y saltar, tío. Pero bueno, habrá que pulir un poco el gameplay, ¿no? Es una cuestión de mejorar y ya está. Vale. Vamos a completar el corazón antes de perderlo. No hay nada aquí. ¡Joder! Bien, más daño. Aquí había... Aquí había esa, el secreto. Un escudito, que está muy bien. Las ranas no sé qué son, la verdad. Las balas pueden quemar. Incrementa ligeramente el daño crítico y la probabilidad de crítico. Los artículos de tienda son más baratos. Incrementa todas las estadísticas un poco. Incrementa la cadencia de fuego por cada sala despejada sin recibir daño. Esto es muy bueno, pero ¿qué tal? No. Voy a acumular vida, ¿vale? Ay, perdón. Creo que acumular vida es lo más importante, tío. Es lo que te va a hacer llegar mucho más lejos. Y sobre todo, con el boss final, tanquearle. ¡Uh, oleadas! Bien. Corazón. Nice. Venga. Cofrecito sí. Incrementa la velocidad. ¡Uh, qué bueno para volar! Ay, perdón. ¿Qué me pasa? ¡Uh, un arma celestial! Por favor, que me den el arco. El arco creo que no lo habéis visto aún vosotros. Pero me lo dieron en la runa anterior en la que gané. Y es espectacular, ¿eh? Hostia, un portal corrupto. ¿Merece la pena, tío? No voy a entrar. Es que no sé qué son los portales corruptos, ¿eh? Bueno, las hojas de minis están bien. Lanza velozmente dos hojas de sierra en órbita, trayendo a los enemigos. Está bien la esta. ¿Cómo se tiraba esto? Ah, con clic derecho. Vale. Vale. Los portales corruptos... ¿Alguien sabe lo que son? ¡Doble escudo! ¡Dios! O sea, los secretas no hay, ¿no? Está genial, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, un objeto nuevo. Uf, casi me da. Nada. Nube rancia. Tío, hay un montón de ítems en este juego, pero un montón. O sea, me sorprendo mucho. Buenísima. Me falta una sala secreta, ¿verdad? Vale, por Dios. Un corazón nuevo. Objeto maldito. Nada. A ver si me mato a este juego sin que me toque. Estaría muy bien. La ira. Y me estampo con él. Me he estampado de lleno con él. Me ha vuelto a pegar. Me he estampado dos veces con él. No, una vez y la otra fue una bala que no vi. No importa, está bien. Ciertamente lo podía haber hecho mejor. ¿Qué es por aquí? Nada. Entra, bebé. Aquí están los hermanos que te rompen un objeto. Pero no va a llevarme nada. Uh, algo del frío. Ponía un mensaje de algo de frío. Ay, tío. Si hay algo que odio muchísimo son los enemigos que suelten... Eh, que disparen cuando les matas, tío. Te lo prometo, eh. Les odio muchísimo. Los enemigos que sueltan cosas... Balas cuando les pegas. Vale, creo que está en una sala secreta, eh. ¿Puede haber sala secreta aquí? Ah, no. Me pareció sentir que había una sala secreta ahí. Vale. Otra arma celestial. No, no voy a cambiarla. Muñeco voodoo. Las balas pueden hechizar a los enemigos. Tus balas orbitan a tu alrededor. Al abrir un cofre grande también aparece un objeto. Orbitarle el cambio de comportamiento a medida que se fortalece. A medida que se fortalece. Disparas tres balas a la vez, pero se reduce el daño y la cadencia de fuego. Este objeto no es malo, eh. El disparo triple. Así que te baja a la mitad. Eso es muchísimo, eh. Muchísimo. Incrementa la cadencia de fuego y las balas pueden hechizar. Cuerda del corazón. Ambrosía, legendario. Siete corazones. Incrementa todas las estadísticas. 10%. No voy a darme nada. Full yolo, eh. Joder. Me fui para atrás y me comí una hostia, tío. La tienda. Venga, va. Un tarro. Tarro de galletas. Cura hasta un corazón si entras en una sala con menos que eso. Qué cosa más mala, por Dios. ¿Sales secretas? ¿Daño? Doble llave, ¿no? Ah, la tienda. Ay, me quedé pillado. Ay, cuidado. Que esto es cuando rompen. Suelta. Ahí está. Bien. ¿Sales secretas? Nada, oye. ¿Qué pasa con las salas secretas? ¿Dónde están? ¿Aquí? Tampoco. ¿Un tesoro gratis? ¡Uh! ¡Qué rico! 10% de daño por la cara. Qué maravilla, ¿no? Negociación. Me lo he rusheado, tío. Es decir, he perdido los escudos, ¿no? Sí. Qué pena. Multiplicador del 10%. Vámonos. Pero no he perdido el combo, ¿eh? Es importante. No voy a dar nada de vida. Ni romper ningún ítem. Ah, podía haber roto el tarro de galletas. Ah, podía haber roto el tarro de galletas. Lo pensé justo al entrar en la puerta, ¿eh? Dije, hostia, el tarro de galletas. Una mejora gratuita en la herrería. Qué bueno. Qué bueno. ¡Ay! Bueno. ¿Por qué armé de mirando, tío? Joder, mi combo, ¿eh? Me lo han reventado. Más daño. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Esto es un NPC? Esto es un NPC. ¿Estás dispuesto a escuchar la súplica? Sí. Esto es un NPC. A la base a la madre. Sabía que alguien vendría. No sé quién es. Vale. Corazón nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Las balas son ondulantes y se incrementan el alcance de las mismas. Familiar que destruyen las balas enemigas. Si has golpeado suficiente, revelarás lo que hay dentro. Otorga la posibilidad de que tus balas hagan sangrar a los enemigos. Los enemigos que sangren pueden soldar un objeto de PV al morir. Está maldito. Crea un aura a tu alrededor que quemará a los enemigos. Las balas que impactan sobre ellas sin que convierten balas de fuego. Invoca balas de fuego en órbita a tu alrededor al derrotar a un enemigo. Cuchilla ritual. Una pequeña posibilidad de que un enemigo muera al morir otro. Ah, vale. Al morir otro. No va a llevar nada, fíjate. Estos enemigos blancos nunca los había visto, ¿eh? Vale, hay que matarlos a la vez, ¿no? Hay que matarlos todos juntos. Objeto nuevo. Infestación. Nice. Una llave. Qué pocho, ¿no? Oye, ni una sala secreta. ¿Qué está pasando? Ah, mira. Nice. Daño. 80% de daño, ¿eh? Esto es la tienda. Venga, va. Ah, no. Tesoro, perdón. Esto es un tesoro. Una ficha de póker. Incrementa la posibilidad de impactos críticos. Y aumenta la suerte, pero disminuye el daño. No quiero perder daño, lo siento. Eh, objeto nuevo. ¿Sale secreta? No. Le he dado hacia arriba para volar y me he metido en la puerta. Cagada. Menuda cagada, tío. Me acabo de marcar. Ja, ja, ja. Ah. Me quedé súper rodeado ahí, ¿eh? Me faltó una sala secreta, que no sé dónde estaría. ¿Te huele a depresión? No sé. No sé. Joder, pero no saltes así, asqueroso. Vale, está claro que volar contra este tío no funciona. Si vuelas, te comes el salto. Hay que lucharle con calma. Escudos. Lo he luchado bastante mal. Las cosas como son. Lo he luchado bastante mal. Vale, rompeme la bolsa de chucherías. No, no. ¿Cuál era? Este. Tarro de galletas, fuera. Y tengo dos mejoras gratuitas. Para la mandrágora, yo creo, ¿eh? 30%. Los bosses empiezan con un 70% de vida nada más. Encima de la torre. Vamos. Vamos muy bien, ¿eh? Joder. Vaya ataque, tío. Me han hecho polvo, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale. Nada. Vale. Tengo que acumular combo, ¿eh? Que no me peguen. Vale. Perfecto. Uf. Si me pegan, perdía esto. Bien. Recuperación de un corazón entero. Qué rico. Balas ondulantes, impulsarte, no quiero. Los aumentos de estadísticas se distribuirán entre todas las estadísticas. Eso es una mierda, la igualdad. A mí no me gusta. O sea, todos los aumentos de estadísticas se reparten por igual. Por ejemplo, si tienes cinco estadísticas que son velocidad, ataque, velocidad de ataque, tal, y ganas un 5% de ataque, se distribuye 1% en cada uno, ¿sabes? Bola de pinchos. Ahorita que implica el daño no entra en contacto. Incrementa la posibilidad de que se produzcan impactos críticos. Incrementa el daño y las balas pueden causar un efecto de estado aleatorio. Esto es muy bueno, ¿eh? Pero tengo que dar seis corazones. Tu medidor de encadenamiento se incrementa. El daño de tus balas se... Hostias. El daño de tus balas se incrementa mientras más tiempo estén en pantalla. Joder, loco. Ocho corazones para eso. ¿Faltan lágrimas? No. Sí. Uf, ni un dañito, ¿eh? ¿Sala secreta? Me falta una, ¿eh? ¡No! Vi el ataque tarde, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es esa sala? ¿Qué es esta sala, tío? Igual es el NPC nuevo. Es el NPC nuevo. ¡Qué linda, ¿no? ¡Qué bonita! Normalmente reservo mis hechizos para los fieles, pero me has hecho un gran favor, pequeño. Y quiero recompensar esa bondad. Si quieres, puedo eliminar una de tus maldiciones a cambio de uno de vida. ¿Te gustaría? Tengo esta, la de bugueado. Tengo esta, la de bugueado. Bueno, vaya, sí. A veces veo tanto dolor en tu rostro, pequeño. Me gustaría que mi fe te pudiera ofrecerte el mismo consuelo que me otorga a mí, aunque solo fuera durante un instante. Hasta entonces, ¿quieres que me salga una maldición? Venga. Por la luz de la madre ya no estás maldito. ¡Ole! ¡Qué chula! ¡Ah! Gerier. Joder, que los disparos me siguen, tío. ¿Eh? ¿Qué es eso? Fe. ¿Qué es esto? Alma máxima mejorada. Ah, me aumenta esto, ¿no? El medidor. ¡Qué chuli! Paso a ir al cofre. ¡Uy! ¡Casi me da! Coño, me cae encima, tío. Soy gilipollas. Vale. No sé dónde está la sala secreta. Esto no sé qué es. ¿Esta tumba con cinco corazones? No tengo ni idea, ¿eh? Boss final. Enigma. Joder. Uy, las cadenas, es verdad. ¡Cuidado! ¡No le doy! No importa que reciba daño. Ya es el boss final. Ahora viene aceptación. Que no es muy complicado, la verdad. Aceptación creo que imitaba tus movimientos y tus ataques y demás. Quita asqueroso. Aceptación, guardián de la torre. ¡Au! ¡Joder! Tiene un montón de armas celestiales el cabronazo, ¿eh? ¡Joder! Madre mía, vaya de rusheada. Y casi me lo hago sin que me pegue. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya rusheada, papi! Escúchame, las alas demoníacas son Jesucristo, ¿eh? Tienes que apuntarle y hacerle... ¡Qué juegazo, eh! Aceptación destruida. ¿Aceptas tu destino? Tienes que darle que sí porque no sé si se puede hacer otra cosa. Destruida. Cuatro reliquias, ¿sabes? Me lo he pasado con cuatro reliquias. ¿Hemos conseguido un fragmento nuevo? Sí, hemos conseguido el fragmento 3. Velocidad enemiga plus. Aumenta la velocidad de movimiento del enemigo un 10%. Vale, tenemos nuevas... Nuevos ítems. Nueva herancia, infestación y fe. Armas también tenemos nuevas. Tengo esta de aquí. El arma multicañón que está bastante guapa. Que lo que hace es... A medida que disparas... ¿Veis la barra arriba? O sea, si disparas quieto... Atacas muy rápido. Si te mueves se va como reseteando, ¿vale? Está muy guapa. Y luego está esta. Un arma lenta, pero poderosa y con mucho alcance. Ten cuidado con las explosiones. Lanza cohetes. Lo que no sé es si me hace daño a mí. Podemos hacer un arrunco en las acobetes por probarlo, ¿vale? Espérate que hay que hacer cositas. Hay que ver aquí a este señor. No creo que los arquitectos de este lugar pretendieran que la arboleda y vigilante sirviera para distraer a la gente de su dolor. Mira, muchacho, otra flor. Globo flotante. Vale, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que desbloqueamos? Tiene forma como de explosión. Las colmenas de abejas ahora aparecen en la arboleda vigilante. ¿Y qué son las colmenas de abejas? ¿Era esto? No. Creo que era esto. Supero una sala sin tocar el suelo después del primer impacto. El primer impacto. Suena a Evangelion eso, ¿sabes? Aquí tengo que construir cositas, ¿eh? Antorcha de alma. Mismamente. Ampliación de tienda. El inventario de la tienda se incrementa en uno. Reciclaje. Te permite convertir reliquias y objetos en almas al dispararles. Gachapón. ¿Y esto? Billetes. Permite encontrar más billetes que te otorgarán la posibilidad de modificar el comienzo de un recorrido. Bancos desvencijados. Qué bonito. Vestíbulo. Farolas. Estandarte pequeño. Bancos desvencijados también en la entrada. Hay que ponerlo bonito, ¿no? Subterráneo. Tendedero. Carteles grandes. Globo flotante. Vale, podemos desbloquear algo. Algo barato, por ejemplo. Este de 6. Rosada de cristal. Si ha desbloqueado ya puede aparecer. Cápsula temporal. Amigo hongo. Amigo hongo. Alma en llamas. Gran bala. Anillo del viento. Ay, creo que los estoy sustituyendo, ¿no? Vale, pues voy a dejarlo ahí. Pues nada, chavales. Lo dejo por aquí, ¿eh? Bastante guay, ¿no? Muy buena run. Espero que os haya gustado. Y si es así, déjate un like. Y vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. Nos vemos. Chao.